Hola a todos, encantada de nuevo de estar por aquí con vosotros. Para los que no me conozcáis, soy Chetina y para los que sí, gracias por volver. Hoy vamos a probar esta base de la marca de Shein, Sheila. Vamos a probar este tono, sabéis que me he comprado tres y quiero ir probando ya los tonos. ¿Vale? Voy a empezar con el rostro, porque lo único que me he puesto ha sido mis cositas de hoy por la mañana y el primer. Así que vamos al lío. Creo, por lo que acabo de ver, que es muy oscura para mí. Solo lo creo. Trae como un par de veces, te lo puedes poner. ¿A ver? No sé. Vamos a ver. Tiene un tono como anaranjado. Bueno, definitivamente no es mi color. Ya sé. Donde he puesto... Esta no es mi color. ¿Vale? Ya sabemos que esta. Yo voy a esperar un momentito que se seque. ¿Vale? Porque una de las reseñas que tiene, resistente al agua, mirad en un sobrecito lo que trae. Esto trae para otra vez. O sea, que si conseguís vuestro tono con estas muestras, no echarlo... O sea, que lo podéis utilizar dos o tres veces. ¿Vale? O sea, que lo que sí me voy a dar es con una esponjita. Así. Y... Así. Por si hay exceso, quitarmelo. Mirad todo lo que he retirado. Lo quiero intentar porque no voy a poder utilizar el máximo de productos posible de... De... De Chey. ¿Vale? Así que voy a coger la palestrita verde. Esta ya la utilicé y me voy a hacer un maquillaje con ella. Voy a cogerla una lengüita de gato. Bueno, primero... Me he puesto también de la base, aquí en el párpado. Pero... Me voy a poner esta. Porque hoy trabajo y quiero que me dure todo el día. Y este corrector me ayuda muchísimo. Voy a coger este tono para ponérmelo en todo el párpado móvil. En todo el párpado móvil. En todo el párpado móvil y no móvil. Y con este tono... Este marrocito... Un poquito más oscuro que el que me he puesto. Me lo voy a poner justo en mi cuenca... En mi cuenca, la mía. Y voy a difuminarla un poco hacia arriba, pero no mucho. Solo un poquito. Quiero que se me vea solo un poquito cuando tengo el ojo abierto. Solo una línea. Hasta ahí lo voy a subir. Cojo este verde, que es el más oscuro. Con este pincelito. Y me lo pongo en la zona de aquí afuera. Como siempre, esto me ha pasado porque había puesto en pausa porque el perro quería salir. Y cuando he vuelto, se me había olvidado poner de nuevo a grabar. Así que me lo pongo en la esquina, en la parte exterior. De abajo hacia arriba, porque no quiero llevármelo hacia arriba. Solo quiero que se quede ahí. Y lo difumino bien. Le doy tantas veces como necesite para coger el color que yo quiero. ¿Vale? Y aparte de la zona de afuera, me lo voy a poner en la zona del lagrimal. La parte más oscura. O sea, el color más oscuro. Aquí en el lagrimal. A toquecitos y difumino. Así. Cojo el pincelito con el que me puse el marrón. Y difumino la cuenca de mi ojo. Aquí. Justo en mi cuenca. ¿Veis? No quiero que me salga este color por encima de mi pliegue. Quiero que se quede abajo justo. Y me voy con el otro ojo. Así, con los ojos cerrados, parezco un extraterrestre. Un lagarto. Me doy aquí porque no quiero que suba del pliegue mío. ¿Vale? Quiero que con el ojo cerrado se vea así. Que no esté por encima el color verde. Bueno, voy a coger... Ya no sé dónde lo he puesto. Como para no variar. Está aquí. Este que... Es un corrector que es de... De chain. Voy a cogerlo con el dedo. ¿Vale? Y me lo voy a poner en el centro aquí del ojo. A toquecitos. De abajo, arriba. No quiero que se me vaya hacia arriba. Aquí. He retocado las dos esquinitas. Y con una lengüita de gato... Con esta... Voy a coger este verde. El clarito clarito. Y me lo pongo en el centro. Así. Y con el primer pincelito, o sea, con el que me puse las dos esquinas, difumino e integro un color con el otro. ¿Vale? Voy a coger este pincel. Y lo difumino todo. Que no quede ninguna raña. Con el dedo, voy a coger este tono de aquí. Y me lo voy a poner encima del verde clarito. Aquí. Justo en el centro. Me gusta. Es precioso. Voy a coger este pincelito. Y me voy a dar luz con este color. En el arco de la ceja. Y en el lagrimal. Y ya está. Voy a coger este pincelito biselado. Y con el verde... El más oscuro que me he puesto en el ojo. Que es este. Me voy a hacer la línea de agua de abajo. O sea, la línea de agua. Justo encima de las pestañas. No en la línea de agua. Me he difuminado el marrón más oscurito que me he puesto. Y ahora, justo en las pestañas, el verde. Bueno, una vez que se va asentando la base de maquillaje, no queda tan el color que a mí al principio me había dado la sensación. No está tan oscura. Está más clarita. No es mi tono. Sigue siendo más oscura que mi tono. Pero no desentona tanto como al principio cuando me la he puesto. No es mi tono. Voy a hacer el delineado negro. Lo más pegadito a las pestañas posible. Quiero hacer una prueba que he visto. ¿Vale? Esto es agua. ¿Vale? Y me lo voy a echar en la cara. En los ojos. No me lo tenía que haber hecho antes de pintarme los ojos. Pero me lo voy a hacer aquí en el cachete. ¿Vale? Y no sé si lo podéis ver. Pero el agua es cierto que resbala. Quedan como las gotitas así de agua. Como el aceite. El aceite y el agua que van separados. ¿Lo veis? Como si quedara por fuera del maquillaje. Lo voy a hacerlo. Y yo lo tengo que hacer igual. Así que. Pero sí es cierto que se queda como si tuviese una capa y el agua afuera. Voy a dejar que se seque sola. A ver si hay algún parchetón aquí en redondo. Donde yo he echado el agua. Mirad. Me voy a corregir las ojeritas con este de... De Shiglam. Que es de Estein. Vamos a corregirla. No sé cómo será de modulable. Si se seca enseguida. Me voy a hacer una y después la otra. Por si las busca. ¿Dónde tengo aquí? Mi pincelito. Este. O me lo hago con el dedo. Me lo voy a hacer con el dedito. A ver cómo es de cubriente. Yo sigo teniendo más precisión con el pincel. Que con mi dedo. Porque hay zonas donde yo... Mirad. Aquí tengo un huequito. Y con el dedo yo no llego. Y se me queda sin... Sin nada. Aquí. Y es cierto que a la hora de llegar hasta donde yo quiera. Del párpado. Cómo mejor queda es con el pincel. Sí es verdad que a la hora de darle con el dedo. Al tener el dedo calentito. Parece como que se integra mejor. Como que si se disolviera mejor. Pero a la hora de precisión me gusta más el... El pincel. Bueno. Está bastante bien esta... Este corrector. Esta me la voy a poner con la Beauty Blender pequeñita. Si la encuentro. Entre la Beauty Blender y el pincel me ha gustado más la esponjita. Es como si se hubiese difuminado mejor. Me lo voy a sellar todo con esto. Estos polvos translúcido con los míos de madera. Que yo lo puedo gastar. Porque tengo ya el siguiente. Tengo ya el nuevo. Entonces ya... Voy a gastar este. Que además es que quedan los maquillajes de una forma tan uniforme. Parece que unifica la piel. Me voy a poner un poquito de bronceador. Este... Ya perdió la brocha. La perdí. Voy a coger esta paleta de iluminadores y el colorete. ¿Veis? Esta. Voy a coger esta brochita. Por cierto, esta es la que me compré del Lidl. Las de rostro me encantan. Las de párpado me gusta la de lengüita de gato y la que es biselada. La otra la verdad es que no mucho. Esta regular no me hace mucha gracia. Es demasiado blanda. Y esta también va muy bien. Bueno, esta es de labio que no la uso. Pero me ha gustado mucho este tipo de brocha. Mucho. Bueno, voy a coger este tono melocotón. Y me lo pongo justo por encima del bronceador. ¡Qué bonito! Muy bonito. Me encanta. Voy a coger esta brochita de iluminar y voy a coger este brazo. Y me la voy a poner así, tirando hacia abajo. Iluminando esta zona de aquí. Y tirando hacia abajo. No hacia arriba, hacia abajo. Hacia abajo en diagonal. No hacia abajo. Bueno. Mira. Preciosa. La paleta merece la pena, ¿eh? Muy bonita. Bueno, pues esto merece la pena, ¿eh? Muy bonita. Me gusta como queda. Preciosa. Mirad, esta cajita. Me faltaba por probar uno. La cajita la voy a tirar. Uno no me faltaba por probar dos. Que era el rojo y este. Yo ya había probado... Estos dos. Este y este. A ver. Estos dos. Y rojo no me lo voy a poner. Pero este sí lo voy a probar. Creo que de los tres es el más clarito. Uy. El más clarito es. El rojo para otro día. Voy a coger este lápiz de labio de Kiko, ¿eh? De la marca Kiko. Qué bien huele. Qué bien huele. Mira, ayer estaba yo un día con el ordenador, con mi nieto sentado al lado. Tiene unas brochas que yo le tengo puestas en una caja para él, para que él, mientras que yo me hago mis cosas o estoy con el ordenador, él se entretenga. Y como no las uso, son pequeñitas y no las uso. La cuestión es que tengo esa cajita para él, para que él coja las brochas y haga lo que le dé la gana. Y de pronto, estaba con el ordenador, me mira, me enseña el pincel, acirco la cara y le digo, pinta la abuela. Mira, os voy a poner el trocito de vídeo, vamos, un poquito más me saca el ojo, pero él dándome con las brochas, como él sabe que las brochas esas son para maquillarse. Me hizo una gracia horrorosa, que ahora os voy a poner el vídeo para que ahora que lo veáis. Porque es que, es verdad que es pasión de abuela, pero me hizo una gracia horrorosa, horrorosa. Ahora os lo pongo, ya verá como a vosotros también os hace gracia. A ver cómo me los pinta, píntame los ojos, como tú me los pintas a mí, guapo. A ver, a ver. Así, ay, qué guapa está la abuela, píntase los ojos, píntale. Ay, ay, ay. Los rayos, así, 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 muy bien, ahora los ojos. Y ahora los ojos. Así, ay, qué guapa ha puesto la abuela. A que os ha hecho gracia, que está sembrado. Es que, es que es único, es único, está sembrado. Me tiene loca, sí, lo siento, me tiene un, mi riego cerebral, o sea, mi riego, nada más que ve ese niño guapo. Yo no dejo de entender que la pasión ciega, pero es que él es guapo. Y no os lo puedo enseñar porque no os lo puedo enseñar, pero él es guapo. Mirad, esta es la sombra de Oriflame, de la marca The One, que es la que me voy a poner ahora. Y no quiero que se me olvide ponerme en la ceja el que me compré de Oriflame. Mirad, este que es de guamo. Ahí. Brown Cara, se llama. ¿Veis el cupilloncito? Vamos a ver cómo va. Aquí la ceja. Mirad. Si esto no se mueve, me encanta. Si no se me cae, súper mega bonito, me ha encantado. Me gusta muchísimo. Si no se me cae a mí, bueno, me encanta. Mucho, 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 me gusta muchísimo, vamos. Bueno, pues, la verdad es que el maquillaje, o sea, la base de maquillaje me gusta, la base. El color no es el mío, no es mi tono, no es mi color de base. La paleta de iluminador, colorete, me ha gustado también muchísimo. ¿Veis? Mucho, mucho. Esto de Oriflame me ha encantado, vamos, lo de las cejas me ha dejado prendas. Y la verdad que es un maquillaje bastante bonito. ¿Veis? Me gusta mucho, mucho, mucho. Por eso, pues nada, ahora me arreglo, me he terminado de arreglar, me he visto, me pongo mona y me voy a trabajar. No hay otra cosa. No me voy de copas, no me voy de fiestas, no. Me voy a trabajar. A ver, me voy a alejar un poquito. Me voy a trabajar. Hoy no toca un cachondeo. Lo siento. Pues eso es lo que hay. Mira, de verdad que me gusta mucho el iluminador. De verdad, de verdad, súper mega bonito el cupillón de ceja. La verdad, el tono es el mío. Mío, perfecto. Me gusta muchísimo. Y la verdad que, de momento, la base vamos a ver cómo va a ir. Si me da brillo, no me da brillo. Si os digo que no es mi tono, no es mi color. Es más oscura que mi color. Bueno, pero, de momento, ni tengo parche donde me he echado agua, ni me veo brillo. De todas formas, a mí el brillo me sale dentro de una hora, hora y media. Vamos a ver cómo va. Y os ha encantado mi nieto, ¿verdad? Es que está sembrado. Bueno, pues, con este maquillaje que me voy a trabajar, me tengo que vestir y me tengo que ir. Un besote muy grande, muy grande, muy gordo, muy gordo. Mucha fuerza, mucha energía. Y bueno, se acaba el verano. Nos vemos en el próximo vídeo.